La infraestructura se está garantizando en un 100%. No tenemos al día de hoy un retraso, estamos trabajando con la calendarización que se tiene en el área y pues brindando la atención con dos carros, dos camiones de recolectores, con las ligadas, las cuadrillas que corresponde a cada uno de ellos y estamos de manera regular atendiendo. Al inicio de la administración tuvimos algunas dificultades pues porque mandamos a reparar uno de los carros pero actualmente están funcionando de manera regular. En el tema del alumbrado público tenemos un avance del 85% en la rehabilitación de las luminarias correspondientes. Finalmente lo que desea comentar.